¡Hola! Nosotros somos de Antellas Stage de Chihuahua, Chihuahua, y estamos muy emocionados de participar en el décimo campeonato nacional de equipo en México. Este año participaremos en la división Partity con Arturo Fingerprint y en adultos con Access y Connection. Asimismo participaremos en Megaproof con DJI. ¡Suscríbete al canal!